Diejate de Joroba, yo estaba en mi chacra trabajando y me bajé del tractor y le dije, Gertrudis, voy a salir, da una vuelta por ahí. Entonces viajé y me fui para Norte de Misiones y por Ruta 14, pasando ahí un ratito de San Pedro, viste, y un lloverío había por ahí, viste. De repente me encuentro con ahí amigos, viste, que estaba ahí y nosotros conversé, que te conversé. Qué alegría, mando un saludo a usted de ahí, pórtese bien, el papá y el gurí. Y después otro amigo, un FIA 600, que me recuerda de cuando yo era más joven, viste, nosotros con la Gertrudis. ¿Cómo andaba nosotros en ese FIA 600 con la vieja de aquí para allá? Hasta que después, bueno, tuvimos que cambiar por camioneta, dejate de Joroba, che.